Si usted quiere aprender a nadar o que algún hijo aproveche sus vacaciones antes de la entrada a clases en hacer este deporte, preste atención a esta información. En la piscina del Polideportivo en San Sidro de El General se están brindando clases tanto a los pequeños como a adultos y adultos mayores. Bueno, ahorita estamos con un curso de verano de 12 clases. Empezamos el martes 10, ya llevamos tres clases. Todavía hay campo a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Los cursos de verano son martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde. ¿Ese es para niños o jóvenes? Ese es para niños. ¿De edades a qué edades? De 4 años a 14 más o menos. Tenemos otro que es los martes y los jueves a las 7 y media de la noche para adultos. Y los miércoles y viernes a las 8 de la mañana para adultos mayores. Este curso tiene un valor de 20 mil colones y al final se le entrega un certificado de participación y una medalla. Ya las clases iniciaron, pero aún hay cupo. Bueno, la idea es que desde hace mucho tiempo lo de la natación en Pérez Celedón se había perdido, porque no teníamos piscina. Entonces es irlos incorporando en lo que es la participación de juegos estudiantiles, inclusive juegos nacionales. Entonces es para la enseñanza, para que continúen en el proceso de primeros juegos estudiantiles. La intención del Comité Cantonal de Deportes y Recreación lo que busca es promover la práctica de la natación. Tenemos de ambos. Algunos llegan desde cero y otros llegan con algún conocimiento. Entonces simplemente se adapta al grupo en el que esté. Se hace como un tipo de diagnóstico a ver qué sabe el niño, pero puede ser desde cero. La idea de las 12 clases es como avanzarlos un poquitito para en febrero, cuando empiezan las clases normales, que no es curso de verano, se adapten a alguna hora. Si usted desea más información puede llamar al número telefónico 89 61 46 94 o al mismo comité al 27 70 12 55.